Hace tiempo todas las personas que me conocen allá de donde yo soy, la mayoría, más bien casi todas, me conocen por Vita, no me conocen por Alejandra, que es mi nombre. Y bueno, pues les doy gracias a mi hermano, porque él me bautizó con ese apodito. Y la mayoría de personas creen que yo me llamo Eva, porque como me dicen Vita, pues piensan, bueno hay algunos que me dicen Evita, Evita. Y yo, y a mi nada más me da risa porque me dicen Evita, y ya, 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 al final pues comprendo porque me dicen Evita, porque piensan que me llamo Eva, yo pienso. Y bueno, otra vez digo bueno, ay Dios mío, como voy a quitar ese bueno de la boca, bueno. Ay, no puede ser. Ya no sé ni qué decir porque para mí todo está bueno creo. Y entonces, este, pues yo soy Alejandra y espero que se suscriban y espero que vean mi video y espero que me regalen un like. Y me dejen su comentario algo que quieran decir, una pregunta, un saludo, lo que quieran comentar. Pues adelante, coméntenlo, coméntenlo, nada que sea ofensivo y así, si es algo constructivo, díganmelo, díganme, 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 ríete más, no sé, más alegre y lo que sé. Bueno, pues espero que lo dejen ahí y pues que me ayuden a ir creciendo porque pues, sí quiero ir creciendo. Vale, les mando muchos besos y espérenme en mi próximo video, aunque no tardando voy a subir, ok. Besitos, bye. Bye.